Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y poder, sabiduría, riqueza y honor, me postro hoy a tus pies. Y toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, te alabe, te alabe el Señor. Y también ponernos en las manos de Dios, justamente, ¿verdad? A la luz del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, amado Señor, me despierto dándote gracias por el don de la vida y del amor. Quiero pedirte que me des hoy la capacidad de saber escucharte con el alma, siempre dispuesta y con el corazón dócil y abierto a tus inspiraciones. Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder, para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con la que a diario pones a todo mi alrededor. Quiero poder decirte con completa confianza y con gran pasión desbordante que por ti daría mi vida, pero luego me acuerdo de Pedro, que luego de haberte jurado que por ti lo daría todo, sufrió de una terrible debilidad que hizo que hasta negara conocerte. No quiero tampoco dejarme llevar ni confiar en las intenciones de mi corazón, sino que seas tú siempre mi guía y mi bandera, pues no sea que me vea luego yo como Judas, que aún siguiendo tu proyecto de salvación, que realizo también curaciones y expulso demonios en tu nombre, se dejó llevar por sus malas pasiones y terminó por venderte por una moneda de plata. Mi Jesús, muchas veces lloro mis pecados, mis malos deseos me atormentan y angustian mi alma. Soy débil, pero tu santo espíritu me anima a levantarme y a seguir adelante. Eres el amigo que no defrauda. Quiero ser fiel a tu amor, a tu iglesia. Quiero confiar plenamente en la satisfacción que da tu amor que todo lo llena. Sé que seguir te exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas, pero aún así me acerco a ti para que me limpies de mis egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no me permita donarme por completo. Te amo. Eres el dueño de mi vida. Confío en que me bendices en estos momentos. Llena de felicidad mi vida y aumenta mi confianza. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en la mano de Dios con este canto. Amén. 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 Mi Salvador, y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Nos ponemos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a leer el Evangelio que el día de este domingo, de este tercer domingo de Pascua, nos toca meditar. Nos toca meditar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, del versículo 1 al 19, dice así. En aquel tiempo Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro le dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos cien metros, revolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hacia la orilla de la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. Sí, lo quería, él le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero, sabes. Tú lo sabes. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, pues yo creo que cuatro lecciones hermosas nos podemos llevar el día de hoy. La primera es esa frase de Pedro al principio, me voy a pescar. Y también los demás apóstoles que dicen, nosotros vamos contigo. Yo creo que a veces la propia iniciativa no basta para hacer las cosas y más para aquellos que tenemos fe. Sabemos que el líder de la iglesia, que aunque es Pedro de una manera visible y que aunque invisible, está el verdadero líder en nuestra iglesia. Y ese es Jesús. Por eso hacerle caso, hacerle caso a Cristo es no equivocarnos. Y entonces tendremos abundancia de pescados. Y esa es la segunda enseñanza. Lo que conseguimos sin Cristo es poco, pero con él es mucho. Por eso tener al lado ese líder, ese maestro y ese amigo, es hacer que ese consejo de Dios nunca se salga de nuestra vida. Y sobre todo que lleve a buen fruto. Ese fruto que nos dé felicidad, que nos dé realmente esa seguridad de saber que vamos en la mejor ruta, en el mejor camino hacia buen puerto. Tercera cosa es que Cristo es quien alimenta. Fíjense cómo Cristo los hace pescadores de hombres, pero con ello les está diciendo, No porque ellos hayan cambiado de oficio, todo lo que ellos tenían en el pasado, todo lo que ellos tenían de metas, objetivos, planes, esperanzas, ¿verdad? Antes de haber sido llamado con Cristo. No quiere decir entonces que Dios los despoje de aquel sustento, ¿verdad? Recuerda que el apóstol, el discípulo, tiene el derecho a su sustento y Jesús lo está proveniendo. Está dando esa pesca milagrosa y les está dando de comer. Les da pan y les da ese pescado. Acérquense. Y nadie le vuelve a hacer preguntas. ¿Saben qué es el Señor? ¿Qué es su amigo? ¿Qué está con ellos? Nadie vuelve a hacer preguntas. Lo reconocen bien. Es Él. Él está con nosotros. Él no nos abandona. Él está en nuestra iglesia. Él la bendice y la sigue dirigiendo. Él la alimenta, la sostiene. Y bueno, y por último, como cuarta cosa, pues viene la ratificación del amor. La ratificación, el recordatorio del trabajo verdadero de Pedro. Ya no será el de recoger pescados, sino el pescador de hombres. La ratificación del amor, porque bueno, muchas veces en la iglesia, que estamos conformadas por pecadores, fallamos, como Cristo le falló a Jesús negándole. Pero entonces viene esa ratificación de amor. Dios vuelve otra vez a decirnos que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, que Él no mira los pecados, que Él mira justamente el corazón, que Él nos quiere ver distintos, que Él nos quiere ver nuevos. Cristo nos quiere ver para Él. Entonces, ¿cuál es el trabajo de todo cristiano? Seguir a Cristo. Y seguir a Cristo también es servirle a Cristo. ¿Y quién es ese otro Cristo? ¿O cuál otro Cristo vamos a servir? El que es mi hermano, el que es mi prójimo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Quiere decir, fíjate en mi iglesia. Cuida mi iglesia. Cuida tu hermano. Como Caín y Abel. ¿Sabes? ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Sale? Dios nos pedirá cuentas por nuestros hermanos, por el amor que nos ha dado. Y también Dios nos ayudará, ¿verdad? A marcarnos la ruta y alimentarnos en el camino. Estuvo contigo el Padre y el Preciado Santana. No se te olvide de suscribirte a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. ¡Hasta la vista, hermanitos! Bendiciones. ¡Ánimo! ¡Felices Pascuas!